Una estrategia que podría utilizar la Universidad de Guadalajara para ofrecer mayor cobertura En la planta académica y en la planta administrativa y también tejemos estrategias de vinculación de las distintas modalidades seguramente podemos incrementar la cobertura sin necesidad de crear más infraestructura física que de por sí ya requieren los centros universitarios del presente Gracias por ver el video